El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y dé gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos en un momento en el cual muchas personas se hallan inquietas hasta desanimadas. Hasta niños que ya están aburridos de vivir, jóvenes que ya no quieren más, que les ha cansado conocer un mundo donde huele más a humo que al perfume de las flores y de las plantas, a humo de fusiles y de odios. Adultos que ya no saben qué hacer, ni con los niños, ni con los jóvenes, ni con la naturaleza. La vida se ha vuelto difícil. Y uno se pregunta, Dios nuestro, ¿qué nos dices ante este panorama? ¿Qué nos puede, Señor, iluminar? Como decía precisamente el himno de Laudes, la luz que a los hombres ilumina es tu palabra. Pues nos lo acaba de decir el Señor. Ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. O sea, ustedes son quienes tienen que elaborar, luchar para que el mundo cambie, para que el mundo mejore. No solo para que cambie, porque las cosas pueden cambiar, pero a veces es que no cambian para lo mejor. Y lo que dice Jesús es, hay que mejorar. Así como la sal te mejora el sabor y así como la luz te enciende e ilumina para los caminos, así la vida del cristiano debe llevar siempre sabor, un sabor agradable, un sabor que matice el amargor de tantas cosas o la simpleza de tantas personas y de tantos acontecimientos. Y debemos ser luz del mundo, que sepamos iluminar cada día más y más, para que la gente pueda sentir calor, pueda ver más claro, pueda sentir entonces que hay luces de verdad, que hay iluminación para el camino. El Papa Juan Pablo II, en la carta del tercer milenio, tiene una bella comparación, que es de un padre de la iglesia. Él dice que nosotros nos parecemos al misterio de la luna. Y cómo describe él el misterio de la luna, diciendo, mira, la luna ilumina. Y en la noche, muchas veces, tal vez has caminado a la luz de la luna. ¿Verdad? Y cuando estamos en la playa o en la montaña, la luz de la luna, cómo le da, como un matiz, casi, casi romántico a la vida y al horizonte. Y él dice, pero la luna no tiene luz por sí propia. La luna simplemente refleja la luz que recibe del sol. Y entonces él dice, tengamos el misterio de la luna. Ninguno de nosotros es dueño de la luz. Ninguno de nosotros es capaz de dar la luz suficiente. Pero sí podemos reflejar la luz de Cristo. Por eso el cristiano tiene que vivir siempre recibiendo la luz de Cristo. Cristiano, que no adora a Jesucristo, que no lo ama, que no quiere absorber de Cristo la luz y la fuerza de la vida, pronto, pronto se puede sumir en un decaimiento y en una inanición. Por eso, Señor, queremos ser como la luna, que reflejemos tu luz, tu luz que es siempre un rayo, que da claridad, que anima a caminar, a seguir, a amar. Señor, gracias por decirnos que somos luz del mundo, sal de la tierra. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.